¡Gato! ¡Perro! ¡Dos perros! ¡Un gato y un perro! ¡Gato! ¡Pájaro! ¡Pájaros! ¡Este es un pez! ¡Pájaros! 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 ¡Este es un pez! ¡Hola! ¡Soy un gato! ¡Este es un perro! ¡Un pájaro azul! ¡Pez! ¡Un pájaro azul! ¡Este es un perro! ¡Dos perros! ¡Pez! ¡Pájaro! ¡Este es un perro! ¡Pájaro! 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 Pájaros Un pájaro azul Perro 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 Pájaros Un pájaro azul Un pájaro azul Un pájaro azul Hola, soy un gato Hola, soy un gato Este es un pez Este es un pez Pájaros Pájaros Gato Hola, soy un gato Un gato y un perro Un pájaro azul Este es un perro Este es un pez Pájaro Perro Pájaro 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 Un gato y un perro Este es un pez Este es un pez Este es un pez Un gato y un perro Un gato y un perro 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 Dos perros Este es un perro Un gato y un perro Un gato y un perro Pájaro Pájaro Hola, soy un gato Dos perros Un gato y un perro Un gato y un perro Pájaro Hola, soy un gato Hola, soy un gato Hola, soy un gato Pájaro Dos perros Pájaro Pájaro Dos perros Dos perros Pájaro Un gato y un perro Este es un pez Pájaro Pájaro Gato Pájaro 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 Gracias por ver el video.